Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos vamos a estar con una volqueta llevando material amigos de relleno Veanlo ahí lo tenemos en la parte de atrás, vamos a llevar un motor amigos Bueno trae pues el motor que trae este vehículo es de 310 caballos de fuerza con una caja de cambios de 12 velocidades Ahí las tenemos, pues esto es lo normal que trae una volqueta verdad, no se si sean 12 o por lo general son 10 en las volquetas Es una Volvo NH12, ese es el nombre de la volqueta y pues hoy vamos a estar en una nueva actualización Que pues ya tiene su tiempo de estar actualizado por Hugoces amigos Se llama, esperen amigos veo veo más cerca, Tamasopo hasta Río Verde Todo este destino amigos vamos a tener ríos, vamos a tener carreteras destapadas y toda la cosa Entonces si va a estar bastante increíble y bastante chévere esta ruta Así que pues se las recomiendo demasiado amigos por si a ustedes les gustan las trochas, por si les gusta ríos y todo eso Pues es bastante extrema esta ruta, mejor dicho hoy vamos a tener rutas extremas en el American Truck Simulator Ahora si amigos vamos a ir rápidamente al interior, pues el interior Aquí, ah ahí tenemos el logo de Volvo, esperen que enfoque un poco mejor Ahí tenemos el logo de Volvo, por allá pues tenemos los tacómetros Si parece el interior de un camión Volvo, pero tiene como su diferencia No se si alcanza a ver, obviamente no tenemos el dormitorio, el camarote como lo llamen ustedes Aquí tenemos el quemacoco, nada más lo cogemos de ahí, lo agarramos de ahí Y listo amigos, ahí ya lo tenemos, por acá pues tenemos todo el sistema de sonido Y eso, oiga y eso si no se en realidad para que sirva exactamente Y pues ya amigos, ahí lo tenemos Por acá tenemos la palanca de cambios Ahí dice que la reversa la tiene a este lado Por acá la mochila, listo amigos, ese es el interior del vehículo Ahora si, vamos a encender el motor, escúchame Suena bastante bonito, ¿verdad? O sea, el sonido que tiene No es que sea genial Pero me gusta mucho como Como es así de suavecito y toda la cosa Y entonces no tiene un sonido como exagerado pues A tener el de un camión Suena perfecto para el de una volqueta Y escuchémoslo Salimos de aquí desde esta empresa Eso está bueno para traerlo con un camión Uy Esperen, ya no me supo medir, vean Es que venía, venía observando Venía observando el camino amigos Es que está bastante entretenido A ver, le vamos a meter primera Ahí estamos, ahí Y vamos a meterle tercera A ver, empieza esta ruta del día de hoy Vean amigos, no nos podemos ir rápido Debido a que, pues, obviamente queremos joder la suspensión de esa manera Ahí lo tienen, ya ven Como se va hacia los lados Entonces mejor vámonos así despacito Y escuchemos el motor Vean, ahí por aquí ya hay gente En la parte turística, vean Es como una parte turística Que es de aquí, vean Ahí se paran Claro, es que eso, vean Es como un buen río ahí para bañarse Bueno, digo yo Digo yo Ah, no, pero vean Acá amigos Los carros que pasan Los ensucian Y por allá había como carros todoterrenos Puros Land Rover, ¿verdad? Vean la cascada ya como sale Muy bonito En realidad mucho tiempo de dedicación hasta a esta parte Vean amigos Para sacar una bonita miniatura aquí en esta parte Cruce de ríos Carreteras extremas Mucho monte en la carretera Oiga, pero esto sí le hace falta como un poquito de machete No sé, que corten esto amigos Que corten esto porque eso ya raya la pintura de los carros Rayones que no se notan tanto Pero pues que obviamente ya hace que Que uno Pues le afecte un poco al carro Escuchen el motor Ahí estamos A ver amigos Aquí estamos Y pues venga Aquí vamos a sacar un poquito más de arena Así que Hágale, hágale Hágale, hágale Échale, échale O le echamos agüita para que quede más pesada Venga amigos A echarla más para allá Para que me la carguen más de arena Ahí está Ya Y pues Miren la resistencia de una volqueta Ay no, no, no Ni mejor ni por el carabola Miren Ya me voy a quedar pegado No, no Miren la cascadita ahí Vaya Pero sí muy agradable esto Bastante Bonito Y pues estoy pasando así despacio Para que ustedes observen O sea, pues porque esa Es la idea Ustedes miren Y pues miren Ya por aquí está la gente Cuidado Les echo el carro encima Vean, puros carros 4x4 amigos Por acá no viene un carro bajito Por aquí sí no nos podemos traer un carrito así Bien ternito Porque ya se nos queda pegado Vean eso Vean eso como es No, pues aquí no está tan hondo O sea, los otros cruces ya han estado más hondos Uy, uy, uy Nos metemos a este lado Listo Ahí vamos Y el perrito Vea, va contento también Porque apenas hace la cabecita Y la alza Y la alza Y listo amigos Creo que se acabaron los cruces de ríos Se acabaron esos pequeños cruces Que iba Que estábamos teniendo Y listo Vean, ahí ya salimos con toda la arena Una arena de repello amigos Esto es para repellar las casas Así delgaditas Que se necesitan Bueno, yo me acuerdo Más o menos de eso Conozco No es que sepas Todo ese tipo de cosas Pero sí conozco Es súper delgadita la arena Y por lo general La sacan de los ríos Por eso es que cuando ustedes ven Las volquetas Ellas van echando agua Por acá atrás Y echan y echan agua Pues porque obviamente De allá es donde vienen amigos Del río Y toda el agua que les cae Entonces eso es lo que hace Que bote todo eso Dicen que es peligroso amigos Porque los frenos Dizque se mojan Y toda la cosa Inclusive Han ocurrido accidentes Aquí en Colombia Una vez ocurrió uno Donde según los policías Que analizaron el accidente Dijeron Que pues los frenos De la volqueta Venían mojados Y que el conductor Se confió Por el freno De motor O sea Venía Creyó que por tener El freno de motor Lo iba a detener De la velocidad Tan tremenda que tenía Y el accidente Póngale cuidado Como fue Eso lo vi en las noticias No sé si en realidad Sé así como lo voy a contar Había ocurrido Un accidente Había Había ocurrido Un accidente Entonces mucha gente Se había parado Ahí a observar Pues a ver Que había pasado Y ahí mismo viene La volqueta Sin frenos Y se llevó A toda la gente Que estaba mirando Que había ocurrido En el accidente O sea amigos Cosa tremenda Eso Porque pues Obviamente Uno a uno Le da como Como siempre La impresión De quedarse Viendo que pasó Y pues va La volqueta Viene Y ahí Y arrolla A los otros Que estaban observando Pues tratando quizá De ayudar a las personas Que se habían accidentado Entonces Entonces sí Fue un poquito complejo Y fue disque Por eso amigos Bueno eso Creo que Fue lo que dijeron Los policías No estoy completamente seguro Porque ya después Alguien sale Fales No No digas cosas Que no son Ay hue madre Aquí toca meterle el freno Aquí toca Aquí toca meterle el freno Ahí está Y le metemos Primera Y esperamos A que pase el tren Vean con ese poco De contenedores Que va Y un camión Solo puede máximo Con dos de esos Ahí está Pasamos Vamos arrancando Y un taller En toda la carretera Amigos Que bonito Por si se le daño El carro Por si daño El carro Allá En el río Por si daño El carro Por allá En la carretera Destapada Venga aquí Al taller De la calle Al montallantas De fales No No tenemos No tenemos ¿Qué amigos? No tenemos freno de motor Nos toca fingirlo Así como hace Chan Con el Pero él hace Freno de ahogo Lo que quiero es un freno de motor Los que hacen Cuando van en bajada Ya van muy revolucionados Y esos Suenan muy tremendo Entonces Lo que hacen Los señores Que van manejando Esos carros Pues le meten Otro cambio Y ya ahí Le empiezan a ayudar Con el freno de pedal Inclusive Así hago yo Yo que manejo camión Pero en el simulador En el simulador Amigos Así hago yo Porque pues uno escucha O sea Uno ya Rodeado de todos estos vehículos Puede ser en el juego Nomás Uno aprende ya Asuntos sobre las revoluciones Y toda la cosa Río Verde CD Valles Dice ahí Ah pues bueno Yo voy para allá Eso es lo que me dice mi GPS Y yo le creo Yo no me pongo ahí A dármelas De que me lo sé mucho Porque Siempre Termina Afectándome Eso Ahí va A 500 revoluciones Pero ahí va Oiga casi Casi hago siglar A ese carro Que venía en la parte de atrás Vean eso como ruge Escúchenlo No pero viene una curva Viene una curva Y ni por el carajo Me voy a meter ahí Amigos Ya saben que eso es peligroso Jamás Adelanten Bueno yo lo he hecho Pero en el juego Ay Veanme en la vida real También lo hago Mentiras 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 amigos No obviamente No lo hago Pero ahorita si Ahorita si lo voy a hacer Ahorita si lo voy a hacer Porque creo que aquí alcanzo Ya me estoy confiando mucho Con el freno Pero a mi parecer Tenemos el freno de motor Activado Ahí lo activamos Ya ven como bajan las revoluciones Esperen Ahí nos lo llevamos Y ahí lo pusimos Ya ven Las revoluciones Empiezan a bajar O sea no suena Pero en realidad Hace efecto Eh Vean Ahí están Caseta de cobro Ay Aliste la cuota amigo Que ha llegado la hora de pagar Y estos son automáticos Ok Que inventan Carreteras extremas En el mapa de México No solo en Colombia Hay amigos Aquí también Hugoces también le mete Manito a las carreteras extremas Y pasamos por una de ellas El día de hoy Lo que nos gusta Porque ustedes parte de eso Es lo que más les gusta ¿No? Ver como ese tipo de carretera Las carreteras extremas Donde estamos Cruzando ríos Donde tenemos que meternos Por trocha Donde el carro salte Donde los perritos Hagan terreno Así como se hicieron ahí En ese momento Eso es lo que les gusta Ustedes mirar Entonces pues Amigos Ahí está El Hugoces Se ingenió Una buena parte ¿Y cuántos kilómetros Nos restan para llegar? 50 kilómetros Para llegar a Río Verde Y acá hay un Municipio que se llama Río Negro En Antioquia amigos Así se llama Y ese se llama Río Verde Sí En cada En cada En cada En cada país Le ponen un nombre distinto Ya me salí Pero es que tampoco Quiero dar volantazos A la loca amigos O sea Yo prefiero simular Que me salí Por culpa De mi imprudencia Y no por Y no por culpa De ¿De qué? Y no Y no Y no voltearme Por ahí Por ser imprudente Y ya Vean esos puentes Pedatonales Están bonitos Ajá Para el cruz Es que Esto es lo que deben De poner En cada Verraco Policía Acostado Que ponen Que eso es muy Aburridor amigos Agarrarlo Mejor ponen Un puente Pedatonal Y ya O sea No hay complique De nada No hay peligro De que van a Estripar al chino Ve De que van a pisar Al chino Ya fui como que Muy exagerado Hablando en esos términos De que van a pisar Al chino Sí Entonces ya Tiene el efecto Pedatonal Y es mucho más fácil Eso Eso debería estar En muchas autopistas Aunque sí Eso están En muchas autopistas Son muy Muy efectivos Esos puentes Ahí está Vuelta A la izquierda No sé por qué Va siendo así Amigos Ya ven que Tienen como Un movimiento Bastante extraño Ahí está Y le metemos Séptima Aquí Y otra vez Amigos Por el monte Otra vez Por la selva Vea 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 Cómo vibra El carro Esto sí es agradable Ver esta partecita Quiero que aquí Ya vamos Chancleteándolo Un poquito más duro Listo Aquí vamos A girar A la Derecha Y ya No hay más vía Ahí sí Vean por allá Hay más vía Amigos Que luego Vamos a estar Descubriendo Tranquilos Tranquilos Que esa vía Esas vías Las descubrimos Pero luego Vale A la vaquita Uff Esa vaca Se mira Que da buena leche Buenas vacas De cheras Por aquí tenemos Acostadas Y las otras Por allá Alimentándose Muy bonito Muy bonita Esta finca Bueno Estos ranchos Como lo llaman Ustedes para qué carajos Quieren arena Van a arreglar la calle Bueno pues igualmente Aquí se las traje amigos Les llegó Les llegó el material A ver Traigan a ver Quién va a descargar esta Porque para ponerme A echar pala No aguanta Ay Me voy a ir al hueco Me voy a ir al hueco No tranquilos Es que pensaba Dejar el carro aquí Yo siempre tengo Mi excusa perfecta ¿Verdad? Pues bueno amigos Esto ha sido toda Esta gran aventura El día de hoy Con esta Volqueta Volvo En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Suscribirse Nos vemos en el próximo Adiós